Bueno, acá el grupo de Guadalaparque estaríamos llegando a la ventana, nos falta un trecho todavía, es complicado el acceso por la cantidad de nido que hay. También vamos abriendo para ver si pueden pasar las mulas que están subiendo, ahí tuvimos comunicación con la gente que quedó varada, los que están del otro lado, y hasta el momento vendrían todos bien, pero bueno, están con la misma complicación que nosotros, el acceso a la ventana del portillo argentino. Está complicado de pasar con la nieve, así que bueno, si todo sale bien en un rato, ya nos estaremos encontrando.